Samsung ya trabaja en este momento en One UI 7, que está basado en Android 15. El nuevo sistema operativo introducirá varias mejoras a la interfaz de usuario y a la experiencia del usuario. Samsung ya lanzó la inteligencia artificial, pero queda bastante trabajo por hacer con UI y UX. A pesar de tener un hardware de primer nivel, los Smartphone Galaxy de Samsung van por detrás de los iPhone en términos de estabilidad de software, animación de sistema y elementos en la interfaz de usuario. La compañía está mejorando continuamente One UI con cada iteración, pero Samsung necesita abordar las preocupaciones de manera efectiva para reducir la brecha con sus contrapartes. One UI 7 pretende alcanzar el nivel de iOS de Apple en términos de UI y en términos de UX. En el próximo mes, Samsung lanzará la nueva One UI 6.1.1, basado en Android 14, para los Smartphone plegables más antiguos. También recibirán esta actualización de forma inalámbrica. Los buques insignia de la serie Galaxy S recibirán optimizaciones de sistema y también algunas características nuevas. Si bien todos esperan con ansias One UI 7, será interesante ver cómo Samsung compite con el liderazgo con Apple en sistemas operativos con One UI 6. Samsung ha realizado mejoras notables y agregó animaciones no lineales. Sin embargo, todavía necesita perfeccionar la estabilidad y la funcionalidad UX. Por supuesto que los detalles oficiales de esta nueva actualización aún están en secreto. Pero de acuerdo a los rumores y filtraciones, las cinco principales características de One UI 7 son las siguientes. Cajón de aplicaciones vertical. Este es un cambio potencial del cajón de aplicaciones horizontal a un diseño vertical, para una navegación más fácil, especialmente en pantallas más grandes. 2. Estado de batería mejorado. Nuevas funciones que brindan a los usuarios detalles más granulares sobre el estado de la batería. Optimización de los ciclos de carga para una mayor duración de batería. 3. Funciones centradas en la privacidad. Se espera que Samsung introduzca nuevas herramientas de privacidad, posiblemente incluyendo una zona de pruebas de aplicaciones para aislar y ejecutar aplicaciones potencialmente riesgosas en un entorno seguro. 4. Modo Pro perfeccionado. Los entusiastas de las cámaras pueden regocijarse con la posible actualización al modo Pro en la aplicación de cámara, que ofrecerá más controles manuales y ajustes granulares para fotografías de aspecto profesional. Y finalmente, el punto número 5, íconos personalizables. OneWi 7 podría permitir a los clientes personalizar los íconos de aplicaciones más allá de los temas preestablecidos, permitiéndoles crear una estética de pantalla de inicio única y totalmente personalizada. Con Android 15 en el horizonte y iOS repleto de funcionalidades, Samsung se está preparando para su propia actualización basada en Android 15. OneWi 7. Esta nueva iteración se centrará en gran medida en la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, con el objetivo de cerrar la brecha a un pulido software que siempre ha presentado Apple. Si bien OneWi 6 trajo animaciones no lineales, algunos argumentan que el software de Samsung aún está rezagado en estabilidad. OneWi 7 aborda esto de frente, con características rumoradas como un cajón de aplicaciones vertical para una navegación más sencilla y una mejor gestión del estado de la batería. También se está en desarrollo funciones centradas en la privacidad. Como la zona de prueba de aplicación, los entusiastas de la cámara apreciarán por supuesto el modo Pro, potencialmente renovado con controles más granulares. La personalización podría extenderse a los íconos de aplicaciones, permitiendo a los clientes crear una pantalla de inicio verdaderamente personalizada. El enfoque de Samsung a OneWi 7 es una respuesta clara a los comentarios de los clientes y el dominio de Apple en esta área. Queda por ver si OneWi 7 realmente cierra la brecha, pero significa el compromiso de Samsung de ofrecer una experiencia más refinada y fácil de usar en los dispositivos Galaxy. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes que le falta a OneWi 6.1 para que sea el sistema operativo más perfecto en Android? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.